Hace calor, ¿eh? Pues el Sol tiene combustible para otros 5.000 millones de años, ¿eh? Aunque estrellas mayores pueden llegar a gastarlo en 100 millones de años. Mucho menos que la de la Universo. ¿Otro cafetito? RBA pone la ciencia a su alcance con Conocer la Ciencia. Cada semana un vídeo y un libro con los temas científicos más apasionantes. Con el número 1 gratis el 2. RBA Editores.